Bueno, vamos a hablar hoy de las garantías mobiliarias. En el aula está el foro con las preguntas de la sesión de hoy. En el aula está la ley 1676 de 2013 y está el link para ingresar a una página que se llama garantíasmobiliarias.com.co Entonces vamos a hablar sobre las garantías mobiliarias. ¿Qué les aparece en la página? Señor. Sí, señor. Sí, doctor. Listo. Entonces, ¿quién me ayuda con el artículo 1? Artículo 1. Objeto de la ley. Ok, gracias. Entonces, como vemos acá, la finalidad de esta norma, el objeto, es incrementar el acceso al crédito. Ahora, miremos el ámbito de aplicación de la norma. Artículo 2. ¿Quién me lee el artículo 2? Esta ley será aplicable a la constitución, oponibilidad, relación y ejecución de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables. Y a todo tipo de acciones, derechos o obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos u acciones u obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles. Ok. Entonces, sobre esta norma, va a tratar sobre la figura de la garantía mobiliaria. Entonces, lo que tiene que ver con la constitución de la garantía, con la oponibilidad. ¿Qué es la oponibilidad? La oponibilidad es la publicidad que se hace en un registro público. Entonces, para que cualquier persona tenga acceso al registro y mire que existe una garantía mobiliaria. Y esta es la descripción de los bienes dados en garantía. Además, se establece acá cómo se hace para la prelación de esas deudas garantizadas y la ejecución de la misma garantía. Ese es el ámbito de aplicación de la norma. ¿Dudas hasta acá? Bueno. No, señor. Ahora miremos el artículo tercero, que nos da el concepto de la garantía mobiliaria. ¿Qué me lee el artículo tercero? Concepto de la garantía mobiliaria y ámbito de aplicación. Las garantías mobiliarias a que se refiere esta ley se constituirán a través de contratos que tienen el carácter de principales o por disposición de la ley sobre uno. O varios bienes en garantía o varios bienes en garantía específicos sobre activos circulantes. O sobre la totalidad de los bienes en garantía o sobre la totalidad de los bienes en garantía del garante. Al momento de la constitución o posteriormente, con el fin de garantizar una o varias obligaciones propias o ajenas, sean de dar, hacer o no hacer. Presentes o futuras sin importar la forma de la operación a quien sea el titular de los bienes en garantía. Independientemente de su forma o nomenclatura, el concepto de garantía mobiliaria se refiere a toda operación que tenga como efecto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante. E incluye, entre otros, aquellos contratos, pactos o cláusulas utilizadas para garantizar obligaciones respecto a bienes muebles. Entre otros, la venta con reserva de dominio, la prenda de establecimiento de comercio, las garantías y transferencias sobre cuentas por cobrar. Incluyendo compras, sesiones en garantía, la consignación con fines de garantía y cualquier otra contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley. Cuando, entre otras disposiciones legales, se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda civil o comercial, con tenencia o sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda de acciones, anticresis, bonos de prenda, prenda agraria, prenda minera, prenda del derecho a explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito, prenda de marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención y otras similares. Dichas figuras se consideran garantías mobiliarias y se aplica a lo previsto por la presente ley. Parágrafo. Al contrato de fiducia en garantía se aplicará a lo dispuesto en la presente ley o al diferente registro. Otro micrófono, compañeros. La oponibilidad y la restitución de la tenencia del bien objeto de comodato precario. El registro establecido en esta ley tendrá por el contrato de fiducia mercantil con fines de garantía los efectos previstos en el parágrafo del artículo 55 de la ley 1116 del 2006. Ok, listo. Muchas gracias. Ahora miremos los límites de aplicación que tiene la norma. Artículo 4. ¿Quién me ayuda con el artículo 4? Limitaciones al ámbito de aplicación. Las garantías de las que trata esta ley podrán constituirse sobre cualquier bien mueble, salvo aquellos cuya venta, permuta, arrendamiento o pignoración o utilización como garantía mobiliaria esté prohibida por ley imperativa o de orden público. Se exceptuarán de lo dispuesto en esta ley las garantías mobiliarias otorgadas sobre, primero, bienes muebles tales como las aeronaves, motores de aeronaves, helicópteros, equipo ferroviario, los elementos espaciales y otras categorías de equipo móvil reguladas por la ley 967 de 2005. Segundo, valores intermediados e instrumentos financieros regulados en la ley 964 de 2005 y las normas que la modifiquen o adicionen. Tercero, garantías sobre títulos valores que seguirán las reglas del Código de Comercio. Y cuarto, depósito de dinero en garantía cuando el depositario es el acreedor. Listo. Profesor, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para aceptar este tipo de garantías? La garantía. Esta se va a constituir para precisamente poder ejecutar las obligaciones que se están amparando con esta figura. Poder hacer un trámite mucho más expedito, mucho más rápido, a poder cobrar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tienen 15 minutos para que busquen ejemplos de cuáles serían o podrían ser esos bienes muebles sobre los cuales se pueda constituir una garantía mobiliaria. Tenemos 15 minutos y yo empiezo entonces a preguntar. Digo, Fray, déme dos bienes muebles sobre los que se pueda constituir. Lina Marcela, Cali y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí voy a estar conectado. Perdón, profe. ¿Bienes muebles sobre los que se puede constituir? Sí, bienes sobre los cuales se puede constituir la garantía mobiliaria. Gracias, profe. Gracias. 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 Profe, una pregunta. Dime. ¿Uno de los ejemplos podría ser el embargo? No. ¿Por qué, profe? Porque es que aquí es antes de que... Aquí es cuando están apenas se levantando el contrato, primero. Y segundo, el embargo es una decisión judicial. Que no es porque las partes se pongan de acuerdo. ¿Ven, profe, y el acceso a un crédito? Tampoco. Vale. Profe, un ejemplo puede ser cuando una persona empeña algo, o sea, que digan garantía una joya o un vehículo o algo a cambio del prestado de un dinero. Es que la garantía movilidad es establecer, es decir, en este contrato yo voy a responder con tales bienes. Es mencionarlo, es decir, qué tipo de bienes pueden ser. Ah, ok. Pero igual, pero igual esos bienes tienen que estar a nombre. Y esto en bienes muebles. Entonces, bueno, ok. Entonces, pero esos bienes que se van a dar como garantía tienen que estar a nombre de la persona, ¿sí? Claro. O si no, alguien que es, que alguien, un tercero puede ser el garante. Ah, un tercero. Ok. Ah, ok. Creo que vale. Dime, Sandra. Ah, no. Es levantar la mano para contestar ahorita. No, es que todavía no se ha terminado el tiempo. Ah, sí. La levanté ahí para tenerla. Ok. No, no. 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 Gracias. 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 Listo. Bueno. A ver, Sandra. Sandra Milena. Buenas noches, profe. Tengo como ejemplo el inventario de una tienda cuando el tender lo va a solicitar un crédito. Y tengo otra que es así. Tengo duda si una cosecha se podría. Sí. Como un ejemplo. Sí, de futura, pero sí se puede. Ok, sí, señor. Sí se puede. José Márquez. Gracias. Doctor, los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual. Como decir, por lo menos, dueño de una forma de un shampoo. Sí. Y tengo la otra que sería la secundaria y la maquinaria amarilla que podría ser una retro para explotar alguna mina. Ok. ¿Quién más? Jorge Andrés. Doctor, una prenda sobre vehículo. Sobre un auto. Lo hizo sobre un vehículo. Y también tengo otra que esa sí me causó un poco de dudas. Es la de transferencias sobre cuentas por cobrar. Sí, también se puede. Ah, ok. Vale, Doc. Muy amable. Profe, derecho al pago de depósito de dinero. Sí, podría darse también. A ver, Viviana Rodríguez. Profe, respecto a lo de una cosecha, yo tenía una duda. O sea, eso no es algo incierto, profe. O sea, ¿cómo puede...? Pero es que puede darse... La cosecha no se da... Es que puede darse sobre bienes futuros. Ya ahora vamos a ver. Ah, ¿sí sea un futuro incierto? Sí, claro. Una cosecha cuando ya está recogida. No, sobre una cosecha. Ah, pero ya está recogida. No hay problema. A ver, Fray. Es que desde la siembra, desde la siembra ya se sabe que va a haber un fruto. Usted no lo sabe. No, no, siempre. Ese es un futuro incierto. ¿Quién te dice a ti que esa cosecha no se daña? Se está sembrando la semilla. ¿Quién es de que siembra la semilla? No se puede ver como que sea incierto. Tranquilos. Este sería un contrato aleatorio. Nunca sembrara. Profe, ¿no te escuchas bien? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Hola? Ya. A ver, Alonso. ¿Me escuchas lejos, doctor? Sí, profe. Por ejemplo, tener alquilada una máquina trituradora de roca en una cantera. Cada mes me pagan un producido. Yo doy como garantía ese producido que me genera esa maquinaria. Sí. Ok. ¿Cuál otra? La otra sería, digamos, tengo un CDT de mucho valor y entonces me están pagando los intereses. Doy como garantía también los intereses que me genera ese CDT. Dinero no. Vienen muebles. Ah, ok, ok. Bueno, el producido de los taxis. Dinero no. Se dejan garantía al vehículo. O los derechos que hayan sobre tal otra cosa. Profe, los derechos de las cesantías. No. O las cesantías como garantía. No, porque es que la cesantía no se la van a dar un tercero. La cesantía se la van a el trabajador bajo unas cuestiones muy puntuales. Bajo unas situaciones muy puntuales. Así que no se puede, no se podría establecer. Giovanna. Profe, los semovientes en una finca. Ajá. Y el tema de maquinaria y equipo que se tenga en una fábrica. Ajá. Ok, ¿quién más? Profe, buenas noches. Buenas noches. En el entendido de que, pues, lo que yo entendí es que cuando las personas desean adquirir un crédito y únicamente tienen bien inmuebles para respaldar sus obligaciones, puede ser ejemplo, la motocicleta, una bicicleta, una nevera, un computador, los animales de la finca. Sí, claro. Todos esos son ejemplos, pero nadie presta sobre un crédito hipotecario sobre garantías de ese tipo. Ahora vamos a ver en el articulado que vamos a seguir leyendo, porque de pronto veo que algunos tienen, todavía no tienen claro la figura y vamos a mirar ahora otros artículos. Profesor, ¿puede ser sobre mercancía? Sí, también. Garantía inmobiliaria sobre mercancía, muebles. Sí, sobre cualquier bien mueble, que sea determinable. Cualquier bien mueble, sí, exacto. Es la generalidad, es cualquier bien mueble. ¿Puede ser sobre aeronaves o embarcaciones también? Las aeronaves y las embarcaciones no se puede porque no se consideran bienes muebles. Los bienes, digamos, sí son bienes muebles, pero no se constituye una prenda sobre ese tipo de bienes. Entonces, ahí se habla de hipoteca y acá la hipoteca es solo para los bienes inmuebles. Doctor, cuando uno saca un crédito de un vehículo y lo deja ahí mismo pignorado. Sí, sí, por eso. Ya alguien me había puesto al principio ese ejemplo. Bueno, ya les aparece ahí la pantalla. Sí, señor. Bueno, me voy a ver el artículo quinto. ¿Quién me ayuda leyendo el 5? Dice, garantías... Sigue, sigue, compañera. Bueno, dice, garantías mobiliarias sobre muebles adheridos o destinados a inmuebles. Podrán constituirse en garantías mobiliarias sobre bienes inmuebles por adhesión o por destinación. Si estos pueden separarse del inmueble sin que se produzca detrimento físico de éste. Los bienes así grabados podrán ser desafectados al momento de la ejecución de la garantía. Ok. Entonces, entienden esto. Si un bien mueble, por ejemplo, como una obra de arte que se empotra en una pared. La obra sería un bien mueble, pero al colocarla en la pared, pues ya sería un inmueble por destinación. Entonces, el problema es que si al desprender la obra de la pared se daña, entonces no se puede establecer la garantía mobiliaria sobre este tipo de bien. Ok. Dime, César. ¿Iba a preguntar algo? Que tiene la mano levantada. Doctor, pero era sobre el tema pasado que sí se podía poner como garantía una importación futura. Ahora vamos a ver los bienes. Ya vamos para allá. José Márquez. ¿Ibas a preguntar algo? Que tenía la mano levantada. ¿Ibas a preguntar algo? Que tenía la mano levantada. No, profe. Qué pena. No le he bajado. Ya la bajo. Listo. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 6? Bienes en garantía. Artículo 6. Bienes en garantía. Para garantizar obligaciones presentes y futuras propias o ajenas, el garante podrá, además de los casos contemplados en la ley, constituir garantías mobiliarias a favor del acreedor garantizado sobre 1. Derechos sobre bienes existentes y futuros sobre los que el garante adquiera derechos con posterioridad a la constitución de la garantía mobiliaria. 2. Derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual. 3. Derecho al pago de depósitos de dinero. 4. Acciones, cuotas y partes de interés representativas del capital de sociedades civiles y comerciales, siempre que no estén representadas por anotaciones en cuenta. 5. Derechos a reclamar el cumplimiento de un contrato que no sea personalísimo por el obligado o por un tercero designado por las partes como cumplidor sustituto. 6. En general todo otro bien mueble, incluidos los fungibles, corporales e incorporales, derechos, contratos o acciones a los que las partes atribuyan valor económico. 6. Profe, ahí de pronto, ahí es donde yo tengo la curiosidad, derecho al pago de depósitos de dinero, partes de interés. 6. Pero ahora que terminemos de ver los artículos claves, explico y resuelvo las dudas que hayan y explico por qué estamos viendo esto para que puedan entender cómo lo van a hacer en el contrato que están haciendo ustedes. 7. Ok. 7. Perfecto, profe. 7. Dime. 7. Entonces dejamos las preguntas para la última porque es que yo no tengo una claridad. Siempre que uno va a dar una garantía sobre un crédito, ¿cierto? Esa garantía debe cubrir el monto del crédito, ¿cierto? Hasta ahí sería claro. 7. Pero entonces en el caso de las, de, de, subamos el banco agrario, el banco agrario presta para, para, para el agro, ¿sí? Pero no está recibiendo la garantía, la cosecha. ¿Por qué? Porque esa siempre se está dando que… 7. Tienen otros tipos, tienen otros tipos de garantía. Hay unas líneas de crédito que están garantizadas con el mundo nacional de garantía, que es una entidad del gobierno. Entonces… 7. Sí, profe. Y tiene los subsidios, tiene una tasa de interés más bajo, puede dar periodos de gracia. Sino que voy a esto. Si yo, yo garantizo con un, con un bien, en este caso la cosecha, es algo incierto porque, mire, yo puedo tener la cosecha de papa. 7. No lo veas como incierto, no lo veas como algo incierto. 8. Bueno, bueno, profe. O como incierto. 8. No, escucha, escucha algo porque que ya son como tres personas que me han mencionado lo mismo y estoy tratando de quitárselo de la mente. No vean que una cosecha es algo incierto. Bajo la lógica, ni si tú fueras campesino, tú fueras a sembrar para perder la millonada que vale sembrar. Si no vas a poder recogerla porque va a haber una helada, porque puede haber un, eh, una inundación, porque puede desbordarse el, el río, o la quebrada que pase cerca de tu predio porque llegó una plaga y te acabó el cultivo. Si la gente pensara bajo esa lógica que están pensando algunos de ustedes, nadie cultivara porque entonces pensaran que el 90% probabilidad de que no pudieran sacar el cultivo. Esa es la lógica que quiero que no vean, no apliquen. No es algo incierto. El hecho de que un evento sea futuro no significa que sea incierto. Ok. Incierto, podríamos decir, es la lotería. Posibilidad de que cuando una persona compra una lotería, compra un baloto, compra una rifa, posibilidad de que se la ganen una en un millón. ¿Sí? Es muy mínimo. Eso es diferente. Pero cuando una persona está haciendo una operación que va a reportarle, probablemente que la posibilidad de que reporte éxito son muy altas, ahí no podemos hablar de que sea algo, algo eventual, algo imprevisto, como que he dejado al azar. O sea, si fuera bajo esa lógica, nadie le hiciera ese tipo de operaciones. No sé si con eso clarifico a las tres personas que me han mencionado el tema. Sí, profe. Entonces, es en este caso. Mire, le prestaron un millón de pesos. Tiene previsto que su cosecha va a sacar todos los gastos fijos, los variables y que le va a quedar una utilidad y va a poder responder con su crédito. ¿Cierto? Pero por adversidades. Entonces, en el momento de vender su cosecha, estaba por la oferta de la demanda del momento y cogió unos precios muy bajos que no permite. Pero ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Te está yendo a un panorama muy diferente. La esencia de la figura no es esa. La esencia de la figura es. Pero es que no me han dejado terminar el tema. Entonces se están adelantando y quizás cuando vayamos avanzando se van empezando las dudas. ¿Por qué? Porque de pronto todavía no tienen claro cuál es la finalidad de la garantía mobiliaria. Y la finalidad es simplemente garantizar y el hecho de garantizar es entregar algo. Pero si tú vas a ser el acreedor, pensando en esa lógica que tú estás pensando, si tú vas a ser el acreedor y el deudor te dice, bueno, tengo para garantizar esto. Tú le vas a decir, bueno, ok, yo lo acepto es este cultivo, pero esa no sea la única garantía. Deme otros bienes también en garantía. Ok, esa es otra cosa. Independientemente de que resulte o no, tú entonces dirás, no, eso me da suficientes garantías. Entonces déjeme eso como garantía, pero que no sea la única. Es que cuando hablamos de garantías mobiliarias no es una sola. No lo entiendan con qué es una sola. Pueden ser un conjunto de bienes. Pueden ser varios bienes. Y ahora cuando al final lo mencione, como empalmo este tema con el contrato que ustedes están haciendo, quizás vas a poder entenderlo mucho más. No, no es que no te quiera responder, sino que de pronto se va la idea por donde no es. Bueno, miremos, miremos el otro artículo. Artículo 7. ¿Ya ya aparece? Artículo 7, ¿qué me ayuda leyéndolo? Obligaciones garantizadas. Entre otros podrán garantizarse, primero, el capital, los intereses corrientes y moratorios que genere la suma principal de la obligación garantizada. Segundo, las comisiones que deban ser pagadas al acreedor garantizado. Tercero, los gastos en que incurra el acreedor garantizado para la guardia y custodia de los bienes en garantía, pactados previamente en el contrato. Cuatro, los gastos en que incurra el acreedor garantizando con motivo de los actos necesarios para llevar a cabo la ejecución de la garantía. Cinco, los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la obligación garantizada que sean cuantificados judicialmente o en virtud de un laudo arbitral o mediante un contrato de transacción. Se te fue el audio. Seis. Yo te estoy escuchando. Liquidación convencional de daños y perjuicios cuando hubiere sido pactada. Y siete, las diferencias de tasas de interés o de cambio cuando hubiere sido pactado. ¿Qué? Miremos ahora las definiciones, artículo 8. ¿Quién me ayuda leyendo las definiciones? Para efectos de la presente ley, se entiende por acreedor garantizado la persona natural jurídica. Perdón, si hay alguien que tenga una mejor conexión que tú porque este artículo es largo y a veces tiene como cortes. No sé si es que estás en un celular o qué, pero si alguien que tenga una mejor conexión lo pueda leer, se lo agradezco. Artículo 8. Artículo 8. Bienes derivados o atribuibles. Los que se puedan identificar como provenientes de los bienes originalmente grabados, incluyendo los nuevos bienes, entre otros, dinero en efectivo y depósitos en cuentas bancarias. Y cuentas de inversión que resulten de la enajenación, transformación o sustitución de los bienes muebles dados en garantía, independientemente del número y secuencia de estas enajenaciones, transformaciones o sustituciones. Estos también incluyen los valores pagados a título de indemnización por seguros que protegían a los bienes sobre los que se había constituido la garantía, al igual que cualquier otro derecho de indemnización por pérdida, daños y perjuicios causados a estos bienes en garantía y sus dividendos. Bienes en garantía son. Son. Son todos aquellos bienes a los que se refiere el artículo sexto y todos los inmuebles por adhesión o por destinación a los que se refiere el artículo cinco de la presión que lee. Comprador o adquiriente en el giro ordinario de los negocios. En un tercero, persona natural o jurídica actuando de buena fe que no tiene conocimiento de que esa venta se hace en violación de los derechos en un afredor garantizado. Los compra o adquiere y toma posesión de estos al valor del mercado, de un garante dedicado o comerciar bienes del mismo tipo que los bienes sujetos a la garantía mobiliaria dentro del giro ordinario de sus negocios. Estarán exceptuados de esta categoría los parientes del garante dentro del cuarto grado de parentesco por consanguinidad. Segundo de afinidad, primero de civil. Los socios de sociedades de personas, sus representantes legales, sus promotores, interventores o liquidadores. Control. El contrato de control es un acuerdo entre la institución depositaria, el garante y el acreedor garantizado, según el cual la institución depositaria acepta cumplir las instrucciones del acreedor garantizado respecto al pago de los fondos depositados en la cuenta bancaria. El control será efectivo aun cuando el garante retenga el derecho a disponer de los depósitos. Se entenderá que existe control respecto del derecho al pago de depósitos en cuentas bancarias cuando. Automáticamente al momento de la constitución de la garantía mobiliaria, cuando la institución depositaria sea el acreedor garantizado. Si la institución depositaria ha suscrito un contrato de control con el garante y el acreedor garantizado. Crédito. El derecho del garante de reclamar o recibir el pago de una suma de dinero de un tercero adeudada actualmente o que pueda daudarse en el futuro incluyendo, entre otros, las cuentas por cobrar. Derechos de propiedad intelectual son los regulados por la decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones relativas o patentes de invención y modelo de utilidad, esquemas de trazado o circuitos integrados, diseños industriales, decretos empresariales, marcas, lemas, nombres comerciales y los regulados por la ley 23 de 1982, los cuales recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, las cuales comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como los libros, proyectos y otros escritos, las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y las pantomimas, las composiciones musicales con letra o sin ella, las obras cinematográficas a las cuales se asimilan las obras interpretadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, las obras fotográficas o las cuales se asimilan a las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, las obras de arte aplicadas, las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía o a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico, que pueda reproducirse o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro conocido o por consejo. Las garantías mobiliarias sobre los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual incluyen las licencias y sus licencias otorgadas sobre los mismos. Deudor, la persona a la que corresponda cumplir una obligación garantizada propia o ajena. Garante, la persona natural, jurídica, entidad gubernamental o patrimonio autónomo, sea el deudor o un tercero que constituya una garantía mobiliaria. Al término garante también incluye, entre otros, al comprador con reserva de dominio sobre bienes en venta o consumación y al sedente o vendedor de cuentas corporal y al sedente en garantía en derecho de crédito. Garantía mobiliaria prioritaria de adquisición. Es una garantía otorgada a favor de un acreedor, incluyendo un vendedor, que financie la adquisición por parte del deudor de bienes móviles corporales sobre las cuales se crea la garantía mobiliaria prioritaria de adquisición. Dicha garantía mobiliaria puede garantizar la adquisición presente o futura de bienes muebles presentes o por adquirirse en el futuro, financiados de dicha manera, inclusive aquellos en que el derecho de propiedad sirve de garantía, como por ejemplo la venta con reserva de dominio sobre bienes muebles, venta bajo condición resolutoria sobre bienes muebles u operación similar, que en todo caso tendrá que inscribirse en el registro para los efectos de esta ley. Inventario. Se refiere a uno o más bienes muebles en posesión de una persona para su venta, arrendamiento, transferencia en el giro ordinario de los negocios de esa persona, así como las materias primas y los bienes en transformación. El inventario no incluye bienes muebles en posesión de un garante para su uso o consumo ordinario. Registro. El registro de garantías mobiliaria. Registro especial. Es aquel al que se sujeta la transferencia de derechos sobre los automotores o los derechos de propiedad intelectual. Las garantías sobre dichos bienes deberán inscribirse en el registro especial al que se sujetan este tipo de bienes cuando dicho registro es constitutivo del derecho, el cual dará aviso al momento de su anotación por medio electrónico al registro general de la inscripción de la garantía para su inscripción. Tenencia. Por tenencia del acreedor garantizado, se entenderá la aprehensión legítima, material o control físico de bienes en garantía por una persona, por su representante o un empleado de esa persona o por otro tercero que tenga físicamente los bienes corporales en nombre de dicha persona. Ya, profundo. Listo, gracias. Bueno, veamos ya para finalizar esa parte. ¿Quién me lee el artículo 9 y el 10? Una garantía mobiliaria se constituye mediante el contrato entre el garante y el acreedor garantizando o en los casos en los que la garantía surge por ministerio de la ley, como los referidos a los gravámenes judiciales, tributarios o derechos de detención de que trata el artículo 48 de esta misma ley. Sobre la relación entre garantías constituidas sobre el mismo bien en garantía. Artículo 10. Capacidad para constituir la garantía. Las garantías mobiliarias pueden constituirse por quien tiene derechos o la facultad para disponer o grabar los bienes dados en garantía. Si se trata de un bien respecto del cual el garante adquiere el derecho o la facultad de grabarlo con posterioridad a la celebración del contrato, la garantía sobre dicho bien quedará constituida cuando el garante adquiera derechos sobre dicho bien o la facultad de grabarlo o transferirlo sin necesidad de concluir un nuevo contrato. Bueno, entonces, como ustedes pudieron ver, las garantías mobiliarias se constituyen sobre bienes muebles. Ustedes vieron una materia que se llama Derecho Civil Bienes, ¿cierto? Y ahí vieron cuáles eran los bienes muebles. Ahora, ¿cómo se va a constituir la garantía? Esta garantía se va a constituir a través de un contrato. Les voy a mostrarles, voy a mostrarles una página. Alguno de los que está acá ha comprado vehículo, ha comprado vehículo con un crédito que lo esté pagando en los últimos seis años. No, señor. Ninguno ha comprado aquí vehículo que en los últimos años se lo esté pagando. Sí, profesor. Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí para que veamos cómo opera ese registro. Esa oponibilidad, o sea, la publicidad. ¿Ya les aparece aquí ahí la página? Sí, doctor. Bueno, esta página se llama Registro de Garantía Mobiliaria, es de Confecámaras. ¿Cómo es tu cédula, Giovanna? 35251942. Lidia Giovanna Romero Galindo. Sí, señor. Con FinanzAuto. Ok. Entonces, aquí consultamos la inscripción que tiene, que tiene Giovanna. Aquí aparece que la creadora de FinanzAuto, cuando se garantizó fue por 40.833.380. ¿Lo terminas de pagar dentro de poco? ¿En junio? Sí, señor. Más o menos. Entonces, aquí aparece la información sobre los bienes que se dan o que se dejan en garantía. Aquí, como en este caso, pues se compró un vehículo y seguramente que cuando Giovanna realizó la operación, pues la entidad en ningún momento le dijo que iban a realizar un registro en esta página y que se constituía una garantía mobiliaria, que si entonces ella no cumplía, pues se le ejecutaba de una forma mucho más ágil. Entonces, esto es una garantía mobiliaria. Estas garantías mobiliarias se utilizan para poder garantizar, como su nombre lo indica, un contrato. Ahora, ustedes estarán pensando, estarán preguntándose, bueno, y que tiene que ver las garantías mobiliarias con el contrato o con la clase. Acuérdense que yo les dije en clases pasadas que dentro del contrato que ustedes están haciendo, hay que colocar una cláusula compromisoria. Ya vimos el arbitraje, ya saben ustedes cómo redactar la cláusula compromisoria. Y les mencioné que debían establecer en ese contrato una cláusula sobre garantías mobiliarias. Ahora, ¿qué bienes se pueden entonces colocar dentro del contrato que ustedes están haciendo como garantía mobiliaria? Un vehículo, una moto, una maquinaria. Porque es bien mueble. ¿Quién me podría dar un ejemplo del contrato que está haciendo? ¿Quién entonces tendría que constituir esa garantía en el contrato que está haciendo? Yo le podría dar un ejemplo. ¿Qué contrato? ¿Qué contrato estás haciendo tú? De distribución. Entonces, ¿quién tendría que constituir ahí? Yo, como distribuidor, podría darle como garantía al proveedor que él me podría comprar a mí los productos que yo no pueda distribuir a menos de la mitad del precio. No, así no se constituye. ¿O sea, no sería una garantía? No, la garantía mobiliaria sería, hay un contratante, digamos que es el empresario, el fabricante, el productor, y te contrata a ti, a Jorge, porque tú eres el plus ultra en el comercio de esa actividad, pero tú estás en un sitio donde no tiene, no ha penetrado en el mercado ese fabricante. Entonces, viene y te contrata y te dice, venga, como usted conoce su zona, quiero entrar a ese mercado con esta línea de productos y que usted sea quien me ayude a ingresar, que usted sea quien me represente en esa zona. Entonces, ¿quién va a ingresar, que usted sea quien me represente en esa zona? Entonces, ¿quién va a ser el contratante? El contratante va a ser el fabricante y tú serías el contratista. Entonces, ¿quién va a poner la garantía o quién va a exigir la garantía? La garantía la va a exigir aquí al contratante. Te va a decir, bueno, usted me va a dejar unos bienes en garantía mobiliaria que los vamos a relacionar en el contrato. Porque en el evento en que usted incumpla con las obligaciones contractuales, entonces yo tengo cómo ejecutar con esas bienes que se me están dejando en garantía. Esa es la finalidad de esta figura. ¿Ok? Para el caso, por ejemplo, del factoring, del contrato de factoring, el emisor que es quien entrega las facturas, ¿vendría siendo el que deja los bienes en garantía? El deudor garante, sí. El deudor garante. Pues no es dinero. No, pero es que como el factoring es sobre facturas, no va a dejar las facturas como garantía, como garantía mobiliaria. Se puede relacionar en el contrato, en ese contrato de factoring, que va a establecer una garantía mobiliaria sobre un vehículo, sobre otra cosa. ¿Ok? No aplica las cuentas por cobrar, como tal. No, por eso estoy diciendo, establezcanlo sobre bienes muebles, que sea mucho más sencillo de comprender la figura, como por ejemplo un vehículo, una maquinaria, algo así. ¿Ok? ¿Quién me pondría otro ejemplo? El inventario de la MIPI. Pero es que hay que determinar los bienes, hay que relacionar los cuáles son. Bueno, entonces, ¿se relacionaría el tipo de maquinaria que constituye la MIPIME? Al dejar maquinaria, tienes que decir, un bulldozer, una retroexcavadora de marca tal, modelo tal, y todas las características de ese bien. Y si tú tienes varias y vas a colocar en garantía, todos tienes que relacionarlas todas. Hay que describir el bien o los bienes dados en garantía. Hay que describirlos. ¿Ese tipo de contratos, profe, lo utilizan mucho en las entidades que dan microcréditos? No. Porque la garantía que yo le pido a los clientes no es el bien. Esto lo utilizan por excelencia, son las entidades financieras así como el ejemplo que colocamos del vehículo. Que colocan el mismo vehículo. Bueno, pero si ustedes han empezado a hacer el contrato, han empezado en el ejercicio a hacer el contrato y empiezan a mirar y a preguntarle a otras personas, a otros abogados, sobre colocarle una cláusula de garantías mobiliarias en el contrato que usted está haciendo, le va a parecer como algo raro. Porque no es tan familiarizado con eso. Y por eso le mencionaba a Giovanna cuando mostraba la página que seguramente cuando hizo el crédito, el asesor ni siquiera le mencionó que estaba constituyéndose una garantía mobiliaria. Y que si incumplía, entonces le podían ejecutar mucho más rápido la obligación a través de esta figura. Profe, una pregunta. ¿Nosotros podemos hacer feedback con los trabajos, con los contratos o no? Si tú quieres retroalimentarte con otro compañero, no hay problema, pero cada uno me entrega un trabajo. Ah, no, no. Me refería a con usted para que se nos supervise. Ah, sí, claro. Si ustedes me muestran ahorita cuál contrato tienen, cómo van en la redacción, qué dudas hay sobre las cláusulas estas, sobre estas otras cláusulas, yo lo reviso. Pero supongo que a estas alturas todavía no tienen el borrador. Dime, Juan. Profe, en el contrato de construcción se acostumbra que se pide garantía de una póliza. En vez de póliza, tú no vas a poner póliza, sino que en construcción no. Bueno, sí, construcción. Entonces tú no vas a poner póliza, sino que tú vas a decir que te constituyan una garantía y vas a relacionar ahí los bienes sobre los cuales se va a constituir esa garantía. Vale, profe. ¿Tengo alguna duda? Dime. Disculpe, ¿en una fiducia también le aplicaría un contrato inmobiliario del contrato que estamos hablando? Nosotros no estamos hablando de nada inmobiliario. El término es móvil, móvil, móvil. ¿Aplicaría? Para cualquier contrato. Para cualquiera. Que no sea usado por muchos, eso es otra cosa. Puede ser por desconocimiento. Bueno, ¿alguno tiene algún borrador de su contrato? Profesor, una pregunta. ¿El contrato es opcional, cierto? ¿Cómo? ¿El contrato es opcional? ¿El que toca hacer? Esa es la segunda nota. Si tú no presentas, te pongo un cero en esa nota. ¿Pero es opcional de lo que uno quiera escoger? Se dieron unos en la primera clase y se supone que a estas alturas... Ah, ok. Ya todos tienen el contrato, ya saben qué contrato les toca hacer. Que no me diga ahorita alguno. Aquí tengo para que lo revisemos si voy bien. Eso es otra cosa. Pero se supone que ya deben tener un borrador. Que ya pueden ir mostrándome el borrador a ver si van bien. Bueno, mañana vamos a reponer la clase del jueves pasado. Ok, la del 8. ¿Horario, profe, ya tienen? A las 3, 3 de la tarde, de 3 a 5. Los que no puedan... Se supone que estamos en aislamiento todos. Pero el que no pueda conectarse por cuestiones laborales, pues no hay problema. Ahí queda la grabación. Mañana vamos a hablar sobre la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor. Ok. Dime, María Isabel. No sé qué problema con usted. Lo que pasa es que yo estoy trabajando con apoyo a pruebas COVID desde la Secretaría y me es imposible asistir para que por favor me excuse. Sí, tranquila, no te preocupes. Gracias, profesor. Muy amable. Ley 23, ¿qué, doctor? De 1982. Sobre derechos de autor. Doctor, el examen, el primer parcial es el lunes. A las 8, el lunes a las 8, pues les doy las instrucciones, va a estar, lo voy a colocar en la plataforma y les doy las instrucciones el lunes a las 8 para el parcial. ¿Qué va a entrar en el parcial? Lo que hemos visto desde la primera clase hasta lo que veamos en la clase de mañana. ¿Ok? Bueno, doctor. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas, doctor? ¿Cómo? ¿Ese es el escrito? Sí, es escrito. Es escrito el examen. Doctor, yo ya tengo el borrador completo de mi contrato. Para la revisión, ¿qué posibilidades hay que lo envíen algún correo o algún número? Y ya tienes, no, el que me lo vaya, me lo proyecta aquí en la pantalla, pero ya tienen la cláusula compromisoria y la cláusula de garantía mobiliaria, porque esas son esenciales en el contrato que ustedes están haciendo. Como hasta hoy estamos viendo la garantía, como hasta hoy estamos viendo la garantía mobiliaria, no creo que lo tengas ya, el borrador. Preséntamelo cuando tenga esas dos, esas dos cláusulas incluidas. ¿Ok? Ok, gracias. La misma recomendación para todos. O sea, muéstreme el borrador cuando ya tengan incluidas estas dos cláusulas. ¿Cláusula qué, perdón? Compromisoria y la cláusula de garantía mobiliaria. Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Chao, profe. Feliz noche. Chao, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana.